Queremos seguir poniendo esfuerzos para evitar tener problemas. Hemos decidido realizar un esfuerzo de acopio de neumáticos usados. No obstante, contrario al esfuerzo tradicional, donde se iba a las gomeras y se les pedía a los municipios que nos ayudaran para retirar esos neumáticos, eso en este momento está bajo control. Vamos a estar impactando las personas, las residencias, y en este caso lo que haría es que establecimos seis centros de acopio a través de todo Puerto Rico, en las cinco oficinas regionales de la Junta de Calidad Ambiental y aquí en la oficina central. Hemos tenido una baja significativa en referencia al año pasado, donde tuvimos epidemia durante el transcurso de todo el año hasta la última semana del año. ¿Ya pesa? ¿Ya pesa más? Para ver si todos los tipos caliando una goma.